Un hombre de armas tomadas una vez dijo, yo conozco al diablo. Y estamos con él. Y estamos con él, yo conozco al diablo, y estamos con él, así que no jueguen conmigo. Juanito Antiguo, saludos para Juan Antiguo, donde quiera que se encuentre. Eso es preocupante. Un abrazo de acá. Bueno, fue anunciado, señores, y suspendida una rueda de prensa ayer lunes, en la cual el Gabinete de Política Social del Gobierno anunció que se daría a conocer un nuevo informe sobre las acciones en las que presuntamente incurrieron autoridades de la pasada administración del presidente Danilo Medina sobre la supuesta sustracción de fondos de los beneficiarios del programa Quédate en Casa. En la invitación a la prensa, la entidad indicó que también hablaría sobre otras alegadas irregularidades llevadas a cabo por responsable de esa área, la que presuntamente fueron detectadas en las transferencias monetarias destinadas a los ciudadanos más afectados por la pandemia del COVID-19. El Gabinete no dio detalles de las razones para la suspensión de la rueda de prensa, la cual estaba pautada para el mediodía de ayer. Recordamos que esto no sería la primera acusación de irregularidades. El presidente Luis Abinader reveló que no se tiene ninguna información sobre inventarios, deudas, pagos y compras en el Plan Social de la Presidencia, debido a que se llevaron todos los discos duros de las computadoras y las dejaron vacías, por lo que hay una investigación en curso. Sobre este particular, la exdirectora del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, la señora Iris Guava, aseguró, no se llevaron los discos duros de la institución. Aunque dijo también que se hacía llevándose un disco duro si toda la información está en las nubes. Bueno, bueno, vamos a ver, Francis. Bueno, lo que sí espero es que haya una buena actitud de darle precisamente seguimiento bajo el debido proceso, porque hacer anuncios podría quedar ahí, en simplemente un escándalo, y podría también dañar el debido proceso. Es importante los datos que estamos recibiendo como feedback de lo que se está recibiendo, porque a la fecha tengo entendido que ninguna de las alcaldías de la pasada gestión hicieron auditorías ni advirtieron nada. No hay una como si, callo yo, tú calla por mí. Como si fuera un plan cuando veíamos que en la mayoría de alcaldías del país habían manejos dudosos. Las dudas de los salientes no existen, de que había una descomprensión del debido proceso y de la gestión. Se aprovecharon al máximo, y sobre todo los que salieron. Entonces, lo que yo aspiro ahora es que tengamos la madurez de shows, shows pasados, de esos mismos que se hacen aquí en la República Dominicana y terminan en show, en un espectáculo. Yo creo que el gobierno de Luis Gabinader no puede darse el lujo de que las cosas terminen en un espectáculo. Y de hecho, ya miren Germán ha dicho que no será tolerante con respecto a corrupción, ni a imputados, ni a... Pero que se le va a respetar el debido proceso, se le va a respetar sus derechos, porque a pesar de los pesares, de eso se trata, de que el que se ha juzgado no tenga la más mínima oportunidad de alegar de alegar que se le han violentado uno de sus derechos, porque sus hechos son precisamente las pruebas de delitos que han cometido en sus distintos ámbitos. Y sabemos que tienen un prontuario que solamente en un país como el nuestro terminan viéndose por los mismos canchanchanes como que son habilidades del político y no que son robos del político aprovechándose de su posición y burlando todo estamento. Yo estoy consciente de que a pocos meses terminará la gestión de cuatro años y ahí es que se refieren los artículos que discutíamos respecto a la permanencia en sus puestos hasta que vengan las autoridades que lo sustituyan, está la Cámara de Cuentas. Uno de esos organismos es la Cámara de Cuentas. ¿Por qué? Porque en la medida que esto se denuncia, se pone en conocimiento al Ministerio Público. Este Ministerio Público de Miriam y de los adjuntos tiene la oportunidad de hacer los levantamientos previos pero tienen la necesidad, obligación de que la Cámara de Cuentas haga su trabajo y poder someter a la justicia a cada uno de esos incumbentes que salieron y dejaron trazas de delitos que hoy pueden ser juzgados y por primera vez, como dice Adoco, que vi una información en el Diario Libre, de que estas autoridades tienen visos o tienen vista de que no habrá impunidad, pero sólo se logra, sólo sí, sí y sí hacen las cosas correctamente y se salen del show mediático para que no terminen como los demás y entonces concluyamos un periodo en el cual la insatisfacción social se potencie y no sabremos entonces en quién creer. Yo creo que aquí hay mucho por dónde cortar, hay mucho que revisar y hay mucho por lo cual castigar y hacer justicia a la economía dominicana. Bueno, Georgián. Bueno, es... ¿Por dónde comenzar, verdad? Miren, a mí me preocupa incluso en la primera plana hoy del Listín Diario, si lo pueden ubicar muchachos, la primera plana del Listín Diario hoy, ahora mismo vía online, me preocupó ver una información de que la... de que supuestamente se dice posiblemente borraran información sensible de la Procuraduría. Y a mí lo que me llama la atención es quién está sacando estas informaciones a la luz pública, porque cuidadito con eso de comenzar a hacer bulla, bulla, bulla lo que está planteando el compañero Francis para después terminar y nada, nada, nada. Recuérdense ustedes aquí y hay que recordarlo, la bulla y la expectativa que se crearon aquí con el caso Marley Martínez, que el propio Ministerio Público se encargó de promover la complicidad, la complicidad, la complicidad en los medios de comunicación, incluyendo el abogado que vino, José Hopperman, que todo el tiempo mantuvo a la población y a la sociedad con un discurso de complicidad, 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 para entonces luego terminar no consiguiendo lo que buscaban porque no tenían las pruebas suficientes. Entonces hay que tener como que cuidado, míralo aquí, si lo pueden poner en full pantalla, sospechan, borraron información sensitiva en la Procuraduría, se supone que eso es, si ya tienen la información sobre eso, eso es para inmediatamente comenzar a someter gente. Lo mismo pasa con los discos duros que se han robado. Ese es el cuerpo del delito. A mí no me van a decir que ese tipo de institución va a tener las informaciones sueltas. Pero nosotros aquí en la empresa donde estamos, el que borró un dato, se sabe de qué computadora fue. Si tú aquí en la empresa donde nosotros estamos borraste un dato o entraste a una carpeta y modificaste algún contenido, inmediatamente eso se sabe de qué computadora fue. Y para eso hay cámara en cada oficina para ver quién estaba en esa computadora en ese momento determinado. O sea, eso de estar haciendo tanta bulla me parece todas las instituciones están haciendo lo mismo. Todas. Lo que yo quisiera ver es que eso se convierta en acusaciones y mejor aún que eso se convierte en condenas. Eso se convierte en condenas porque eso de estar haciendo denuncias a la ligera tenemos que acabarlo en este país para adivinen que no se va a acabar porque apuesto a que Miran Germán no ha citado a Elías Báez que fue la primera denuncia que se hizo ya desde el poder. Elías Báez que era diputado dirigente del PRM que dijo que habían encontrado micrófonos en una yipeta. Oigan esto. Él dijo denunció cuidado que encontramos un micrófono en una yipeta pero nunca presentó los micrófonos ni tampoco la procuradora lo llamó. Nunca. Entonces ¿qué es lo que le podemos exigir a la sociedad? ¿Qué es lo que le estamos mostrando a la sociedad? Un show mediático un circo para que se embullen como se dice en el campo ¿verdad? Entonces yo entiendo que todo esto y atención a Luis Abinader como que deberían pararlo la denuncia pasarle esa denuncia usted tiene una denuncia o sea mira de aquí se robaron esto mire el procurador aquí se robaron esto investigue y que sea el propio ministerio público que levante que haga la investigación y que levante la acusación porque que mal se ve que se comiencen a hacer denuncias denuncias y denuncias y que luego no pase nada porque entonces van a afectar la esperanza que tenía el pueblo en un verdadero cambio la sociedad está esperando está esperando ahí un cambio y está esperando justicia pero si es justicia debe ser justo no es persecución cacería de brujas porque entonces tendríamos que que retrotraernos al pasado vámonos también para los gobiernos del PLD de también de Danilo y de Leonel pero vámonos para los gobiernos del 2004 vamos a ver para que entonces sea justicia lo que se aplica en la República Dominicana ese es mi consejo dejen la bulla dejen la bulla si usted tiene algún elemento alguna denuncia déselo directamente a la Procuraduría y que sea el propio Ministerio Público que haga la investigación de lugares haga el levantamiento y que hagan los sometimientos correspondientes porque si seguimos con un show con un show con un show es posible que no pasemos los cuatro años en acusaciones y acusaciones de que se robaron aquí que no dejaron nada y entonces no terminemos en nada y es una pena que eso suceda bien gracias ayer ya miren ninguno de los funcionarios del actual gobierno ha hecho lo que tiene que hacer un funcionario que quiere definitivamente que se haga una investigación por corrupción y es pedirle a la Cámara de Cuentas que haga una auditoría y hacerlo de manera formal ¿por qué? porque todo eso que se está diciendo es cháchara todo eso es simplemente para crear un estado de de desosiego de desasosiego en la ciudadanía de interés poner a la gente en ascuas con el tema de la corrupción que es uno de los temas que a la gente más le gusta hablar y más le gusta opinar sobre él comienzan a a tornar y virar fulano ladrón sultano ladrón yo quien ladrón y entonces por ahí vienen las cosas yo pienso que ninguno de los funcionarios que han dicho que hay irregularidades tiene calidad para decirlo ¿por qué? porque eso que dice si no lo dice un equipo especializado como es un equipo de auditores que pueda luego servir de prueba en un tribunal todo lo que se está diciendo todo lo que se está diciendo incluso sin esas características puede o no sirve no tiene ningún valor jurídico para llevarlo a un tribunal cuando un funcionario yo escuche que diga acabo de enviarle un oficio a la cámara de cuentas para que venga a auditar mi institución porque quiero saber si aquí realmente hay irregularidades que puedan llegar a los tribunales o que sean mal uso de las de los modos de las maneras en que se deben hacer las cosas desde el punto de vista administrativo entonces yo creo que ese funcionario está haciendo la cosa correcta el gobierno de Abinader veo lo veo lo siento que va a a fracasar en la primera antes de llegar a la primera pubertad fracasar en el sentido siguiente va a fracasar en el sentido de que se va a hacer viejo se va a hacer un gobierno viejo antes de cumplir los 100 días porque todavía no se han cumplido los 100 días y se han cometido algunas barbaridades y eso es lamentable para una para un gobierno de un partido que vendió la idea de cambio y que el 60 50 y pico por ciento de la gente votó basado en el criterio en la idea de ese cambio ha habido por ejemplo en la consultoría jurídica del poder ejecutivo se ha metido la pata en más de una ocasión ya se ha constituido una especie de deporte meter la pata acaba de meterla ahora Antoliano cuando dice el consultor jurídico del poder ejecutivo dice como que eso no es tan gran cosa que cambien una ley para nombrar a Wellington Arnault en Inapa eso acaba ya oiganme no deben ser temas del consultor jurídico porque bueno pero ¿quién le ha preguntado ese país de contento? para porque es político porque actúa ahí como mire espérate él es el abogado del gobierno precisamente entonces él es el que tiene que decirle al gobierno las cosas pero ¿quién fue que actuó? el gobierno o el poder legislativo estamos de acuerdo es la separación que debe haber no hombre pero él tiene el derecho a una opinión es un funcionario del área y es político en esa parte estamos claro pero creo que no le ayuda de pata como tú no pero claro exagerada exagerada las críticas creo que no le ayuda ah pero ahora son exageradas no no son exageradas estamos hablando de un asunto que violenta la institucionalidad de una república de un país que Gonzalo haya sido ministro de obras públicas y no tenga más que un curso técnico perfecto pero no se cambió la ley para que el curso técnico que él le sirviera para ser ministro de obras públicas y así por el estilo una cosa es nombrar a alguien que no tenga las condiciones en el lugar y que deslenable digamos bueno pero estamos huérfanos porque este tipo no sabe de lo que está hablando pero pero peor es que se cambie la ley para que alguien pueda encajar en el puesto que quiere porque entonces se está viendo que el estado es una especie de pastel yo quiero este pedazo del pastel no este sino este no que tú no lo puedes no pues hay que autorizarte a que lo coja entonces hay que tomar en cuenta esa esa imagen que está ahí yo la mandé a propósito de que Gerján pidió el listín diario pero que bueno porque dice que sospechan borraron información sensitiva en la procuraduría le le quitan bueno eso es otro otro tema pero lo de arriba óyeme no puede sospechar porque el investigador no puede hablar de que yo sospecho que aquí hubo tal cosa porque se asume que él debe hablar él debe decir lo que tiene que decir cuando tenga seguridad de lo que está diciendo porque la investigación es un asunto muy sensitivo y yo le voy a decir una cosa desde el año 2002 en el gobierno de Hipólito Mejía la procuraduría fue dotada de un sistema de red nacional fue de las primeras instituciones quizás la primera que usó el 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 voice over internet o sea teléfono que no usaban el sistema eh telefónico normal el el que sirven las compañías de telefonía sino era sobre internet ese fue ese fue un proyecto que se hizo con Cisco System que es una compañía norteamericana especialista en ese tipo de servicios es decir cada procurador cada fiscal cada fiscalía los fiscalizadores no tuvieron IP tenía una estación con un número y yo nada más marcaba cuatro números tres o cuatro números y me conectaba inmediatamente con esa fiscalía aun si estuviera en Jimaní ok eso era la idea de eso era darle un mayor nivel de seguridad para evitar la la pinchadera de los teléfonos como aquí eso era pues se hizo eso lo que quiere decir que si alguien toca un archivo de la red de la procuraduría pues entonces indudablemente que se va a saber porque eso va a quedar registrado no y que debe ser así si alguien borró algo de ahí ahí eso queda eso queda un rastro queda un rastro entonces lo que tienen que hacer es investigarlo de manera responsable y una vez concluida la investigación entonces hagan la denuncia y sometan a la justicia a quien tengan que someter pero que mal se vería que esto sea una sospecha que incluso de una vez la ponen en primera plana porque es un notición y que luego entonces se caiga que no que fue una equivocación caramba mira sabemos la inequidad la inequidad con que se manejó esa procuraduría en manos de Jan Elan si pero eso es una opinión eso tuyo es una opinión no no pero soy yo que estoy hablando ajá pero por eso espera espera pero para el público que no está viendo no 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 yo estoy pero hay que deslindar permiso permiso yo estoy criticando una información de la opinión eso que yo tengo ahí es una información lo que estoy dando ahora es una opinión no 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 espérate eso es lo que tu opinas tu no tienes ninguna base científica para si 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 mira 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 óyeme pues somételo espérate porque tu no sales de aquí con un expediente hoy lo somente no 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 eres muy extremista eres muy extremista aquí todos sabemos como se manejó Jan Elan y la ausencia de preparación para el cargo aquí todos sabemos en el país pudo ver como Jan Elan se manejó en la procuraduría lo criticaste tu lo criticó amado lo critiqué yo y lo sigo criticando opinión entonces pero nada que ver porque no estoy hablándome de eso es que todo se parece en un mundo de información en la cual yo tengo derecho a dar mi opinión y a entender que en la forma que el caballero se manejó fue fatal para una procuraduría aquí no ha habido procuraduría todo era maleado por el poder político y él era un muchacho mandado tú sabes lo que hacer gastar y creer que aquí había un caso de Odebrecht parte por ahí porque a mí no hay que decirme más nada el caso de Odebrecht salieron con camarógrafo a buscar los supuestos implicados de una lista que nunca apareció y fue a a a Brasil como fueron los de los demás países que hoy hay presidente expresidente vicepresidente ministro esposa de expresidente presos y aquí no pasó nada aquí pasó un show donde el que más habló a los públicos si me dejan aquí yo hablo hoy es el presidente del partido de la liberación dominicana te hemos montado si o no es mi opinión o es la verdad pero es una opinión no deja de ser por ejemplo tú no puedes tomar eso te voy a hacer una pregunta porque tú sabes no tú sabes cuáles son los elementos que se requieren para una cosa es una opinión que no tenga sobre alguien otra cosa es la información concreta para que tú puedas acusar a alguien defiende tu gobierno como te dicen los televidentes entonces fíjate una cosa yo no puedo tener una opinión contra la tuya pero si tú estás en una opinión no te denostando es que yo te estoy diciendo que deslinde una información de la opinión que tenemos que tener cuidado con eso es como lo que yo dije aquí ayer lo que yo dije aquí ayer que lo voy a ahorita lo voy a representar las informaciones que yo dije son informaciones no opiniones y no le quito a eso que yo dije ayer aquí a la gente que me han estado llamando y escribiéndome ni un punto ni una coma porque es una información concreta pero óyeme una cosa como aquí estamos en un proceso de opinión y de observación de lo que vemos y escuchamos y de lo que vemos en la noticia ya en Alán lo que hizo aquí fue un show mediático para justificar de que se estaba haciendo un trabajo y llegó y hizo una reunioncita de que lo recibió un tal fiscal de Brasil que nunca se vieron y vino luego sin ningún papelito que pudiera implicar a los verdaderos implicados señores tú sabes qué es lo que aquí pasó que como aquí no se puede el político no puede tener mala memoria el único país que visitó el candidato Danilo Medina en el 2012 fue Brasil y las únicas dos reuniones que tuvo fue con Marcelo Odebrecht y Joao Santana en el parqueo esa fue la primera foto llevándolo a esa oficina como si fuera una visita de un estado a otro estado porque hasta ahí llegó el poder que tenía Marcelo Odebrecht en Brasil al punto que saliendo Lula lo recibió ya no siendo presidente y terminó visitando República Dominicana a pocos meses de Danilo Medina a ser presidente en tenis un suetecito en un avión privado en el aeropuerto y fue al palacio y en el palacio saliendo el mismo día para Brasil dijo que un solo periodo para un hombre como Danilo Medina era insuficiente pero todavía no habían hecho ningún tipo de revolución si tú te has tomado un tiempo para tú denostar lo que fue ese ministerio público y que no dejo de creer todo lo que se ha dicho ahí aquí estamos hablando de una acusación y de denuncias de borrar información es que bueno pero tú estás por comprobar la verdad que sí tú estás hablando de tú estás valorando la gestión claro que no dudo nada de lo que se está diciendo ahí es tu valoración de su gestión esa es mi valoración respétame claro lo que yo quiero que tú deslindes es tu valoración de lo que es la imputación de un hecho delictivo cuál es el punto cuál es el punto que era muy ligero tú también hiciste una ley y yo dije de esa gestión que pasó yo no dejo de creerle a nadie de lo que dice pero te das cuenta de lo que estás haciendo ahí claro asegurando y me estoy asumiendo a lo que el gobierno está haciendo ahí y si después resulta que no es así y te equivocaste va a tener que retratarse aquí bueno se equivocó me equivoqué va a tener que retratarse aquí en mi opinión él es un incapaz déjeme decirle una cosa y trastornó el sistema y trastornó el ministerio público oigan esto en una nación como la nuestra donde la gente vive tan politizada donde se dan ese tipo de enfrentamiento que ustedes acaban de hacer ahora por un criterio político en una nación como esta yo soy responsable yo te lo respeto los gobiernos oigan los gobiernos saben sobre todo los que están entrando saben que eso le ayuda en cierto modo a que la gente se encargue de atacar el gobierno saliente y el partido saliente sobre todo en las condiciones que salió el PLD yo no creo que ningún funcionario del gobierno de Abinader crea que eso que está haciendo no tiene otra no tiene otra razón que no sea crear el boom mediático y nada más porque la única manera incluso eso que tú decías Francis de ir a a a a a Brasil a buscar pruebas para un caso que se está conociendo en la República Dominicana habría que ver desde el punto de vista de la norma si esa prueba tendrían condiciones de validez siendo obtenida en fuera del territorio de la República Dominicana donde no hay control de la legislación Porque acuérdate que el principio de la prueba es Que cualquier cosa sirve para probar Siempre que haya sido obtenida legalmente Y ninguna parte puede fabricar su propia prueba Claro O sea, eso de que la gente Y todo el tiempo se habló de que En Brasil están dando pruebas Para el caso de Odebrecht Pero cuando tú vas a la norma Ya con cabeza fría Con cabeza fría Con cabeza procesal Tú te das cuenta Pero esas pruebas pudieran ser declaradas inválidas Porque qué control tiene la ley Tiene el proceso que se organiza En la República Dominicana Espérate Francia ¿Qué valor tienen La forma como ha sido recogida Que es básica Para que la prueba tenga sentido En un tribunal La que tenía el fiscal general de Brasil Cuando sometió a todos ¿Esas pruebas eran todas validadas? ¿O quién? Marcelo Odebrecht No, no, no No me venga con Marcelo Odebrecht ¿Es que es eso? Oye, no, no Es que es eso Oye, oye El Lava Jato Oye, oye Es un caso Que empezó en el 2011 En Brasil Ya toda esa prueba Vieron con los culpables principales Y esos culpables estaban cantando Oye, Francia Oye, oye, oye Vamos a hablar como técnico No me venga claro Ahí es que yo quiero llevarlo Lo cual es como técnico Y no como político Oye, no como técnico No como político Entonces tú me vas a decir Que la prueba que tiene La prueba que tiene La que le dieron condena A esos que están condenados Si el fiscal le está ofreciendo Cógelo Francis Rodríguez Eso es allá Vamos a ver Si la norma procesal dominicana Claro que la admite Bueno Tú sabes más que yo De derecho Procesal penal Bueno Yo me voy a callar En este momento Bueno Porque yo no voy a discutir Pero tampoco he dejado De tener ejercicio Como tú Pero no voy a No voy a discutir Lo mismo que tú decías Ahí sentado Que Marley Martínez Era cómplice En el caso de De Emily Peguero Y se demostró Que no yo te lo advertía Te lo dije Te lo advertía En varias ocasiones Cuando yo lo trabajaba No hable con pasión Habla como técnico No Cuando yo lo trabajaba Era esperando Que el Ministerio Público Continuara el proceso Como Amado lo explicó Y yo decía Esta es mi opinión Pero como complicidad Tú sabías Pero ellos no lo lograron Ellos no lo lograron No, no No había forma Amado Ah, tú quieres construir Esto en función De lo que tú quieres Amado Las pruebas de Lava Jato Y lo que dio el traste Con esa mafia Fue lo que desató En el mundo Y cada país Tenía que irse a servir De eso Para ajustar aquí Admitiría La legislación Dominicana Que se trajera Una prueba De otro país Por la persona Por la persona Que tiene que presentar La prueba En el tribunal Que está obligada A buscar la prueba Que es el Ministerio Público Lo admitiría Un juez Un juez Un juez Con la cabeza bien puesta No un loco viejo Miriam tenía razón ¿Cuándo? ¿Cuándo le dijo Lo que le dijo A los fiscales? Lo hizo mal también ¿Tú sabes por qué? Porque esa no es la labor De un juez Decirle al Ministerio Público Usted tiene que investigar De esta forma O de la otra Y usted investigó mal Esa no era la función De ella Por un asunto Por un principio De separación de funciones Entre juez Y Ministerio Público Se expresó En el todo sentido Pero se expresó mal Viejo Se expresó mal Vamos a lo basado Señor Vamos a ver si Bueno Tenemos con Francis Rodríguez Nos ha mandado aquí Esta información De la UAS Dice Avisa a todos los docentes De la UAS Soporte para la adquisición De equipos tecnológicos Interesante Para la calidad De la educación virtual Ahí está Me imagino que esa información Le llegará a los maestros De manera directa No, no Ya está Ya está Perfecto Qué bueno Explica lo que es Explica lo que es Correcto Dice Vamos a leerla Entonces Dice Como parte de los esfuerzos En esta gestión Esta es la de San Francisco Sí Para garantizar la calidad De la docencia virtual Sin afectar los ingresos Normales de los docentes Esta rectoría Conjuntamente con la Federación de Sesiones De Profesores La UAS Otrogan un apoyo A cada maestro Y maestra Para la adquisición De equipos tecnológicos Que faciliten El mejor desempeño En este ambiente De la enseñanza De la enseñanza virtual Esta contribución Se suministrará En tres partidas Nueve mil Cada una ¿Cómo? La primera semana De cada mes Durante En los meses De septiembre Octubre y noviembre De 2020 Como pagos Únicos Y definitivos O sea Te van a dar Nueve mil Nueve mil Nueve mil Pero bien 27 mil Sí Excelente Para Para la ayuda Ahí de la adquisición De equipos tecnológicos Ahí sí aplica La educación virtual En los adultos Seguimos Celeste Nos manda aquí Varias postales ¿Verdad? Gracias A Celeste Celeste Núñez Yo he mandado aquí Esta fotografía